Música 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 Otra alegría y con amor Canto a mi Totón y Capán A su Patrón o San Miguel Mil bendiciones pediré Banco de un árbol manzana Una muchacha yo encontré Me dio cariño y mucho amor Ricas manzanas me evito Por eso digo yo Jamás te olvidaré La tierra más querida De Michoel me queda Y en donde yo encontré A mi linda manzanera Le pido a San Miguel Que la proteja bien Y en donde yo no pude Y toda la vida Todorita paz Seguimos, seguimos gozando, seguimos gozando Con la original Indiana Penso Suena, suena, suena Se comiendo ahí la marimba de Chalo Y lo suena el peso de la Indiana Ay, 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 ay Romero Saborito Sal, suena, suena Y el הכ del control Son, suena Venis Sal, suena Son, suena Son, suena cantándome con mucho cariño y sobre dicha luz se me lleva a vergüenza con alegría y con amor cantándome todo ni capaz es su patrono San Miguel mil bendiciones pediré bajo de un árbol manzana una muchacha yo encontré me dio cariño y mucho amor ricas manzanas me brindó por eso digo yo jamás te olvidaré la tierra más querida de mi Chuevequena y en donde yo encontré la mi linda manzanera le pido a San Miguel que la proteja bien Ay, 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 ay Sentimiento, sentimiento, es el grande Y es el recuerdo Es el gran amigo El dueño que eres tú ¡Eso!